Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos los que hacen de la tradición de Genaro Rodríguez un honor de mostrarla, de enogucecer a los vecinos de Genaro Rodríguez porque trasciende que las costumbres de nuestra tierra pasen la frontera de Genaro Rodríguez. El fin de semana se hizo un acto muy interesante y muy lindo en base al Día de la Tradición en San Antonio de Areco y el Intendente de Areco me decía hubo gente de Rodríguez acá que te hizo quedar bien, no, le hizo quedar bien a todos los vecinos de Rodríguez porque eso es mostrar la costumbre, mostrar la cultura y seguir manteniendo vivo lo que fueron nuestras tradiciones y nuestros orígenes que tenemos que estar orgullosos de esos y mantenerlos siempre bien altos. Sinceramente gracias a todos, gracias a Bauduco que es nuestro encargado de la parte municipal y en especial a Chena Malvino, nuestra directora de Cultura por lo que hace, por la tradición, la costumbre y a todos los que están acá. Veo un montón, me voy a olvidar de un montón, pero gracias a todos los que hacen a diario la tradición desde mostrarla con lo que es el folclore, desde mostrarla con lo que es la pilcha, desde mostrarla con lo que son los animales, desde mostrarla inculcándole a los más chicos el orgullo que hay que tener por el campo y por la gente y en especial quiero agradecerle a Don Cardoso, que lo conozco desde hace muchísimos años, Juan Ignacio fue compañero mío de la escuela y sinceramente es un gran referente de la cultura y de la tradición de General Rodríguez, muchísimas gracias por estar acá y sinceramente más que honrado en darle una distinción tan importante a usted dentro de un ratito y sinceramente gracias a usted y a su familia por lo que hacen por la tradición de General Rodríguez.